Música Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego En el camino del buscador no siempre se encuentra la mejor carta Pero lo bueno está en aprender a jugar con lo que uno tiene Bienvenidos al buscador Vos llevabas un ritmo normal de vida como cualquier persona Que trabaja, que vive, que tiene sus hijos, que pertenece a esta sociedad Y de golpe en la vida te puso un freno Y eso te enseñó un poco a ver desde otro lugar, imagino Y sí Es un freno que no deseabas, claro, nadie quiere ese freno No, es un freno que no deseaba Sí, yo tenía, sí, como decís vos, una vida normal Salía a la mañana en bicicleta a mi trabajo Repartía chicos en las escuelas, hacía la comida Una vida normal y feliz Y sí, hoy cambió todo, cambió mi cotidianidad sobre todo Pero bueno, también Nada, no queda otra Y creo que si tenía que cambiar Creo que la mejor manera O al menos a mí un poco me alivia Es pensar que al menos sirve O sirvió No, sirve Para modificarle la vida a otros también Hay una pregunta que estoy tentado de hacerte Y creo que voy a quedar muy en ridículo cuando la haga Porque Seguramente Tanto vos como mucha gente que pueda estar escuchando O viendo Va a decir imposible Y a mí se me ocurre que es imposible Pero Me supera el hecho y la ansiedad de querer preguntártelo En esta época me imagino que eso será muy difícil Claro Pero Tal vez ocurra Y como bueno También hubo tanta magia Como vos dijiste que era una de las palabras que Te parece rodeaba en esta historia ¿Tenés pequeños momentos de felicidad? ¿O estás Absolutamente Aunque haya tanta claridad y luz Estás todavía viviendo este tiempo de oscuridad natural y lógico? Yo creo que Mis sensaciones que feliz No creo que pueda volver a ser Si, casi feliz Hay una falta que Que no hay manera Que no hay nada que me pueda salvar de eso Si encuentro felicidad En la sonrisa de Santiago y de Clara Encuentro felicidad en muchos de los logros de este lugar En cosas que me dicen los chicos cuando vienen acá Que son muy profundas Y voy a contar esto Una pequeña anécdota Eso, eso creo Pedro Es el hijo de una Una mamá que se acercó el primer día que vinimos al parque Con una idea nada más, ¿no? Todo esto no estaba Y bueno, y Pedro siguió viniendo Todos los sábados Mientras fuimos pintando Y fuimos armando las grullas Y un día le dijo Mamá, ¿por qué Pilar Nunca va al parque? Claro, él pensaba Y escuchaba Y Pilar era parte de todo esto Todo el tiempo Entonces la mamá le explicó Como pudo Porque Pedro también tiene cinco años Entonces Pedro Su primera reacción fue Decir Voy a subir al cielo Y le voy a cagar a piñas a Dios Se enojó Entonces la mamá le explicó de nuevo Y le dijo Bueno, pero vos pensá que Paula Está pensando en todo esto Para otros chicos Y Pilar la está acompañando De otra manera Entonces pensó un poquito Y dijo Claro El parque Sería Como un cielito Y creo que En las palabras sabias De Pedro Tenía que ver con eso Creo que Es un pequeño cielito Que me armé Un poco más cerca Porque siempre explico Que yo ando en bici Y el cielo me quedaba Lejísimo Y bueno Y esas cosas Son Son Pequeñas cosas Que me hacen feliz Acá tengo Esto es como una Agenda De Pilar Sí Esa es una agenda Que hicimos Con Pilar Ella eligió sus dibujos Los que más les gustaban Son estos Y las fotos Y las fotos En las que A ella Le gustaba verse Sí Porque era así Muy también coqueta Y Sí Y un poco La agenda Simbolizaba También el Paso del tiempo Entonces La idea De regalar una agenda Era que cada uno Pudiera En su cotidianidad Tenerla cerquita ¿Tenés bronca? Por lo general No Sí Tengo Algunas cosas Que Que decir Tal vez Y una de ellas Es Tal vez Es un poco Feo hablar de esto Pero Pilar se iba a morir Y yo quería Que muera en casa Y eso Que cualquiera Que me escucha Dice Pobre mujer Debe estar loca Tenía que ver Con Con que Pilar Estuviera lo mejor Que se pudiera En ese momento Y Acá en la ciudad De La Plata Hay cosas que faltan Por ejemplo Cuidados paliativos Y es una de las cosas Que no sé si me dan bronca Pero que sí creo Que hay que modificar Porque es algo Muy duro Para una familia Tener un deseo Como ese Y no poder llevarlo a cabo Entonces son algunas Yo digo Bronquitas O cosas Que sí Quisiera en algún momento Hacer mi aporte Para que se modificara Bueno Hay que trabajar en eso también Sí Claro Te espera mucho camino Por delante Y además Dos hijos Sí Lava ropas automáticos Área de soluciones Servicio técnico Servicio técnico de todas las marcas Presupuestos sin cargo Llámenos al 0800-222-4529 La esquina de Mingo La esquina de Mingo Más de 80 Más de 30 años Más de 30 años al servicio De nuestros clientes Noni 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 Pañales de bebé y adultos Ropa de bebé Accesorios Avenida 60, esquina 20, número 1250 Teléfono 0221-453-2071 Noni Noni Pañales de bebé y adultos La botica del cerdo Carnicería Puro cerdo Calle 13, número 7 Entre 32 y 33 Teléfono 489-8222 Pinturería Coraza Todo para el repintado automotor 41 y 20 Pintá tu casa con Coraza Todas las delicias las encontrás en Confitería Aruce Pan, sándwich de miga, masas finas, facturas Diagonal 73, número 247 La Plata Fábrica de pastas Da Vinci Elaboración propia y artesanal Atención a comercios, casas de comida, restaurantes y clubes Teléfono 469-4420 Farmacia Dalton Farmacia experta Laboratorios Centro de salud y bienestar Nutrición y dietética Belleza y relax Farmacia Dalton 1, esquina 61 La mayor variedad de pescados y mariscos en La Plata Está en el timón Voy a hacer algo que no debiera hacer Pero el programa en este momento me importa un cuerno Te imaginas que si yo guardara cosas para el final Porque esto sería el final del programa Que cada día sea mágico y lleno de sueños No solamente este sería el final del programa Sino el final del programa podría ser este Que esto es mucho más duro todavía Quisiera ser grande Siempre usaba esa frase Que linda Pilar es ¿Eh? Sí Del otro lado del árbol Seguro que la vida nos pega a veces por distintos lugares y de distintas maneras ¿Cómo está tu núcleo familiar? Tu gente La íntima Sí ¿Tuviste vos también además salir a laburar para contener? Nos hemos contenido todos Mutuamente Y algo también anecdótico Pero yo estoy separada hace mucho tiempo del papá de Pilar Y sin embargo este proyecto Y del otro lado del árbol Nos ha unido tan fuertemente Yo digo Pilar ha pensado en todo Que cada uno tiene su casa Pero tenemos la casita del parque En donde nos encuentra todo el tiempo Está en el Vasco y estás vos Estamos en el Vasco Estoy yo, los abuelos, los tíos Todos Todos Absolutamente Los amigos de Pilar del Jardín Los amigos de teatro Mis compañeras de toda la vida Mis amigos Y gente nueva que se sumó Somos muchos Y es un poco pasar la tormenta más acompañado Bien Este lugar tiene magia Porque tiene colores Tiene vida Tiene libros Tiene chicos Pero fundamentalmente Porque me parece que tiene en vos Veo seguramente como me dijiste Debes encerrarte a llorar en tu casa Y así me parece que debe ser Es lo cotidiano Lo que le puede suceder a cualquier persona Que pase por tu situación Pero te veo una mina muy fuerte ¿Hacés alguna terapia? ¿Te preparaste para esto? ¿Laburaste en este último tiempo de otra manera? ¿Te acompañan? Y sí, no hay manera de pasar esto Sí, sí, sí Tengo mis ayudas También por este lado Lo de la fortaleza No sé si es tal Tal vez parezca Sí, soy una mujer con convicciones Y con ideas firmes Es verdad Y fue siempre así Pero sí también Sufro como cualquiera Y tengo momentos Y tengo momentos muy, muy difíciles ¿Participás de la gente Que viene a contar cuentos acá? ¿Sos la que regentea un poco la situación? Y soy un poco la que anfitriono tal vez ¿Sí? Y también la que intento disfrutar De esos momentos Porque ver a un abuelo Contarle un cuento a 50 chicos Y que todos miren fascinados Es un momento único ¿Sabés la cantidad de abuelos Que están en este momento Mirando el programa Y no saben qué hacer con su vida? Que vengan a contar sus historias El otro día La abuela Marta Que es una abuela amiga Contó un cuento de piratas Y el pirata era su papá Que en realidad era marino Y cuando llegaba a su casa Les contaba historias De tesoros y de princesas Y ella pudo En este lugar Contar esa historia A montones de chicos Y nada No es un dato menor Poder transmitir Algo semejante Con tanto valor afectivo Hay muchos chicos Que van a venir acá Que te van a necesitar Te van a necesitar Que vos estés acá Porque no son solamente Tus hijos me parece Que sino también Todos aquellos que vengan A tu casa Esta es tu casa Y es la casa de Pilar Y me parece que La utilidad también O el servicio Que uno les puede ofrecer A esos nenes Que pueden estar enfermos o no Es fundamental Tenés una misión Te han encomendado Un laburito No se sabe de donde vino Tampoco Tal vez inspirado Seguramente Inspirado por Pilar Pero Te tenés que hacer cargo De esta historia Y Más allá de la fuerza Que a veces no tenés Me parece que Viste Dicen que todos Tenemos una misión ¿Y esto lo pensaste Como una posible misión? Sí No sé si así Como una misión Pero sí como Una gran responsabilidad Claro Sí Yo soy una persona Responsable De por sí Y creo que Que todo lo que pongo acá Lo pongo de verdad Desde un lugar De responsabilidad Muy importante Y que eso también Me da a mí Una dinámica De tener que estar A pesar de A veces sentirme Un poquito Este Abatida Y creo que Nada Que puedo ser útil Sí Acá contando Y Nada Y ofreciendo un poco Lo que este lugar Brinda Que está bueno Que está bueno Las experiencias En la vida Sirven también Para transmitirle Al otro Que tal vez Estén dificultades Como vos O dificultades Totalmente diferentes Y que a veces Se encuentra abocada A situaciones Que son hasta En un punto absurdas En relación a esta No se puede menos Que Este Que comparar Aunque las comparaciones Son espantosas Pero Uno dice Mirá A mí Lo que me preocupa ¿No? Tantas cosas Se me ocurren Además de tener Que sostener Toda esta estructura Yo por lo menos Te veo ahora Parada Para que vos puedas Invitar Desde Estoy haciendo abuso De tu servicio Pero también estoy pensando En el otro Y yo creo que vos Además veo Una persona Preocupada Por el otro Más allá De lo que te sucedió Entonces En ese espíritu De servicio Que tenés Por la docencia Que ejercés Porque el otro Es importante Y en algún punto A partir de la educación Si vos tuvieras Que decirle Algo Y en algún punto Si vos lo No 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 Gracias.